Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la primera revista informativa de la semana de la señal Crear TV junto al canal cubano de noticias. Como cada tarde le informaremos del acontecer cultural a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy destacamos las presentaciones de Buena Fe en la ciudad de Bilbao, el cierre de Cuba Disco y también tendremos por supuesto nuestras productoras en cada una de las provincias para comentarnos nuestro acontecer local en materia cultural. Iniciamos en el perfil de tweet para conocer las presentaciones de Buena Fe a través del tweet de cubainformacion.tv. Buena Fe fue el centro de una multitudinaria jornada de solidaridad y contra el bloqueo a Cuba en Bilbao. Cientos de personas participaron en las actividades celebradas dentro de la jornada para Gora Cuba Sobrana, un blog Cuba, por supuesto un proyecto de solidaridad con nuestro país que tiene como objetivo denunciar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba hace más de 60 años. Vamos a continuar también por la línea musical Cuba Disco 2023 concluyó anoche en el Teatro Nacional de Cuba en la Sala Covarrubias luego de una semana intensa con presentaciones y por supuesto con premios para los mejores álbum en cada categoría de nominaciones. Vamos a conocer qué sucedió en la última de las jornadas donde tocó la cantautora colombiana Marta Gómez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Marta Gómez trajo a La Habana la celebración por las dos décadas de su carrera discográfica y con esa presentación de lujo concluyó Cuba Disco 2023. Acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional, la cantautora colombiana presentó el repertorio de su álbum filarmónico 20 años que produjo en tiempos de pandemia y grabó junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y que entre otras alegrías le valió una nominación a los Premios Grammy Latino 2022 en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Tengo de un lugar De una región que está emprujada Con los indios que se miedan A alejarse de su raza Cuba Disco 2023 distinguió esta producción con uno de sus premios internacionales y la artista Devolvió el cariño trayendo su música a La Habana y haciendo posible que esta nueva versión de temas antológicos de su carrera Ahora con acompañamiento sinfónico fueran disfrutados en vivo por nuestro público De esta manera cerró Cuba Disco luego de una semana de presentaciones, encuentros teóricos y la entrega de sus premios Como equipo desde el Instituto Cubano de la Música estamos muy contentos en realidad con la realización de este Cuba Disco 2023 Se presentaron más de 100 discos Hubo más de 30 categorías Y todos los discos de algún modo estuvieron representados Ha sido una gran fiesta Los artistas internacionales que han participado Desde hace mucho tiempo no teníamos una delegación de artistas internacionales con tanta presencia A pesar de todas las dificultades que sabemos que tiene el país El público cubano ha hecho un esfuerzo grandísimo también por estar en nuestros espacios de presentación Eso constituye sin duda una fiesta que invita a que el año próximo Del 12 al 19 de mayo volvamos a tener Cuba Disco en esta maravillosa isla Que siempre suena y que siempre está teniendo la música como protagonista Aplausos Y sobre las acciones previas al cuarto congreso De la asociación hermano Saiz Nos propone conversar hoy mi colega Oscar Alejandro Viñas Desde la tierra agramontina Camagüey Muy buenas tardes para ti Oscar Sí, gracias colega por este contacto con la tierra del mayor Nuestro legendario Camagüey Como siempre para acercarnos a qué pasa culturalmente en esta linda provincia centro oriental del país En la cual tenemos ya una temporada número 4 de la revista audiovisual La Caja que pertenece al HS de Camagüey Y qué va a pasar en esta temporada hay novedades pero será más adelante Más adelante te espero Oscar mientras vamos a conocer la actualidad cultural de Artemisa Bienvenida nuestra periodista Un saludo desde Artemisa Regresamos a este espacio virtual con información cultural de nuestra provincia Le propongo continuar conectados porque más adelante conversaremos con una mujer que prestigia la cultura artemiseña Con su compañía de teatro infantil Los Cuenteros Nos vemos en los próximos minutos Y sobre artes visuales Nosotros conversamos hoy con Yadira Parra en Santiago de Cuba Especialista del Consejo Provincial de Artes Plásticas en el territorio Bienvenida a nuestra Señal Crear TV Gracias y recibimos el saludo desde Santiago de Cuba Hoy nos estaremos acercando a la 29 edición de la Bienal Terracota que se estará desarrollando desde el 15 hasta el 19 de mayo en nuestra provincia Y por supuesto que para adentrarnos en todos los detalles contamos con una entrevista especial desde nuestro estudio Quédese junto a nosotros porque en breve estamos de vuelta Muchísimas gracias Maylan En breve tendremos de vuelta la Señal con Santiago de Cuba para que tengamos los detalles con tu invitada especial Mientras vamos a conocer detalles del donativo de Mario Gallardo a la Biblioteca Nacional de Cuba En el reporte de Jenny Fleites, nuestra periodista, que nos comenta sobre el plaquet Sputnik 57 Que posee versos del poeta Nicolás Guillén Le comentaba, fue donado a la Biblioteca Nacional de Cuba Veamos los detalles El artista de la plástica Mario Gallardo hizo realidad uno de sus sueños Gracias a múltiples gestiones ya está en Cuba la plaquet Sputnik 57 Que reúne poemas de Nicolás Guillén publicados por Ediciones Unión Un plaquet que se hizo en los años 80, es una tirada limitada, bellísimo Y que ha sido encontrado el original en Islas Canarias Y que allí se compró, se trajo a México y de México pues se ha hecho llegar a La Habana Y esta plaqueta bellísima, sencilla, no la teníamos en los fondos de la biblioteca Y agradecérselo a él como ilustrador del libro, de la plaqueta Que directamente lo ha donado La compilación de poemas de Guillén Sputnik 57 llegó a la Biblioteca Nacional Gracias a las gestiones en México de Gallardo y su familia Y en Cuba de Alexis Triana El director del Centro Multimedial del Ministerio de Cultura Hizo pública la nota que acompaña el donativo Además dice que es una excelente oportunidad poder enviar este libro Y que es algo que lo emociona Porque recordó perfectamente ante nosotros El momento en que Nicolás lo convocó a la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Además es una pieza hermosa por las significaciones y los motivos que tuvo De hacerse de manera rápida en septiembre del 80 antes del vuelo de Tamayo Guillén con sus poemas y Gallardo con las ilustraciones cósmicas Homenajearon a Arnaldo Tamayo El primer cosmonauta latinoamericano en volar al espacio El 18 de septiembre de 1980 En las páginas de la plaqueta quedó una historia de amor por Cuba Pero el hecho de que estemos entregando este plaqueta en la Biblioteca Nacional a su director Tiene mucho que ver con el deseo de que dondequiera que haya un cubano Que se siente orgulloso de su patria Dondequiera que considere que hay una parte de esa memoria Que tiene que ser entregada a su isla querida Pues que se haga El director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño Extendió la invitación a Gallardo para exponer en la galería El reino de este mundo El autor de piezas como el vitral Sol de América, ubicado en el Palacio de la Revolución Tiene 86 años y se mantiene en activo Ha realizado cerca de un centenar de exposiciones Y ha exhibido sus obras en 37 países Un pintor que siempre se ha sentido cubano Y que incluso viviendo en México no se nacionalizó mexicano Porque decía que ante todo era cubano Alexis Triana relató sobre la grandeza humana de Mario Gallardo Y de las luces de una vida iluminada por el don de crear Pues que bueno que tenemos el plaquet de Sputnik 57 Ya en la Biblioteca Nacional de Cuba Para poder consultar esos versos de Nicolás Guillén Que posee el texto Vamos a continuar con otras informaciones esta tarde Ya está listo Oscar Alejandro Viñas en Camagüey También para conversarnos sobre literatura La revista La Caja Que se hace en saludo Al cuarto congreso de la asociación hermanos 6 Así es, gracias colega por reenviar la señal Una vez más hasta Camagüey Y te decía antes de la pausa que iba a conversar A saber que la temporada número 4 de la revista audiovisual La Caja Que pertenece a la HS Que además está disponible siempre en YouTube Pero detalles con el presidente de Camagüey Me refiero a Jordan Torres Hernández ¿Qué tal amigo mío? Bienvenido Gracias por acompañarnos Gracias a mí por la invitación Qué bueno que estés con nada más como siempre Un placer, un placer inmenso Bueno, cuéntanos a todos los televidentes de Cuba entera A través del Caribe Qué va a pasar con La Caja en la temporada número 4 Bueno, en esta temporada en específico Que además está apoyada por la beca de la creación En el reino de este mundo Que otorga la asociación Hermanos Aís Es una de las bondades de la asociación Seguro Y en la que nosotros tuvimos la dicha De que Marianne Portuondo Fuera quien aplicara la beca Y se ganara la beca por supuesto Y bueno, en esta ocasión La Caja va a estar en YouTube Pero la estamos intencionando Para que esté también en televisión La idea es dedicar la Caja al cuarto congreso Y entonces irnos por las provincias A recoger lo que piensan los asociados Cuáles son sus inquietudes Cuáles son sus proyecciones Cuáles son sus aportes Qué piensan de nuestra organización Cómo ven a nuestra organización al futuro Qué esperan que nuestra asociación cambie Es el momento en el cuarto congreso de hacerlo Y la Caja Que es nuestra revista Temporada 4, claro Temporada 4 no puede hacerlo de otra manera Y entonces nos vamos a estar yendo a las provincias Vamos a estar conversando O sea, es la Caja De ser un proyecto que nació aquí En la filial de Gamoway Destinado a promocionar lo que hacían los jóvenes Los jóvenes creadores aquí en el territorio Y demás Bueno, ahora abre su espectro Y se va a otras provincias Qué bueno Para conversar también con los jóvenes creadores De otras provincias Y ver la dinámica también De cada filial Que es muy diferente a lo que pasa en Gamoway La filial de Gamoway Hace sus eventos Tiene su dinámica Pero en Ciego de Ávila es otra Hemos tenido la suerte De que haya tenido muy buena acogida Mucha gente interactuando Con lo que estamos haciendo en la Caja Porque además es dinámico Diferente Una cosa fresca Se parece a YouTube Y a lo que hace YouTube hoy en día Y entonces pues Por ahí vamos a estar Va a estar haciendo la Caja En su cuarta temporada Bueno, Jordan Pues nada Éxitos entonces A los que trabajan en la Caja A Heidi Que es la conductora de la Caja Que va a ser un reto para ella también En esta parte tecnológica Porque bueno Va a ser algo novedoso Algo novedoso, sí Bueno, gracias por acompañarnos A ti, gracias por invitarme Así es Así colega Pongo punto final A este contacto Pero como siempre digo Esta es la suave comarca del Gamoway Nos vemos Nos vemos Oscar Muchas gracias Nosotros continuamos conociendo El acontecer cultural de Cuba Esta vez desde Artemisa Y a esta lista Nuestra corresponsal En ese territorio Ya lo adelantaba Mi invitada de hoy Es una mujer Que prestigia la cultura Artemiseña Me refiero a Malawi Capote Directora de la compañía De teatro Los Cuenteros Bienvenida Muchísimas gracias Háblanos un poco Sobre Los Cuenteros ¿Cómo comenzó este proyecto? Que ya llegó a ser una compañía Sí, claro Bueno, Los Cuenteros Se fundaron el 19 de noviembre En el año 69 Un proyecto que está cumpliendo 54 años El próximo mes de noviembre Cumple 54 años El fundado Desde su creación Fue concebido Para teatro de títeres De retablo de títeres Tradicional Y es el legado Que venimos defendiendo Desde ese entonces Hasta este hoy Donde me ha tocado a mí Continuar La labor y la historia De mis padres fundadores Y de luego Feliz Dardo Su director Por más de 40 años Es un proyecto Que ya Como se ha venido Arreglando Conformando Y transformando Ya es una compañía Catalogada Dentro del teatro En Cuba Como una de las compañías En cine Del teatro de títeres De lo cual Me enorgullezco Inmensamente Porque fue producto De mis padres Y hoy Tengo la dicha De ser la continuidad Con múltiples Reconocimientos También ¿Verdad? Bueno Claro Que sí Se agradece muchísimo Pero el reconocimiento Grande Está en el público Que va a la sala Que te pregunta Donde se presentan Los niños Que te abrazan Y te dicen en la calle Mira la cucarachita Mira Eso es Lo que realmente Te llena Y te da Las fuerzas Para seguir Y ser mejor Cada día En lo que haces Han explorado Los cuenteros También otros escenarios No me refiero solamente Al teatro Como tradicionalmente Vemos un espectáculo De títeres También han ido A la calle ¿Cómo es esta experiencia? Los cuenteros Desde un inicio Han hecho mucho Trabajo comunitario Los cuenteros Cuando yo Todavía era una niña Los cuenteros Trabajaron en la cena De zapatos En la sierra maestra O sea Siempre se ha hecho Este trabajo comunitario Con otro tipo De espectáculos Ya luego Cuando Empezaron a hacerse Estos espectáculos Grandes De formato grande De cual nos caracteriza Dentro del movimiento teatral Hacemos ya espectáculos Con contenido dramático Más serio Con mensajes Más contundentes Y entonces Como que un poco Nos dedicamos a eso Y creo que los cuenteros Tenemos La experiencia Y la profesionalidad Necesaria Para asumir Otros campos Dentro del teatro De títeres Y entonces Eso es lo que estamos haciendo Asumiendo retos nuevos Probándonos como actores Que siempre Nunca dejaremos Porque bueno La fundadora nuestra Tiene 78 años Que es mi madre Y está arriba de la escena O sea Eso quiere decir Que siempre Mientras estés Latente Por tu trabajo Y en totales condiciones Estás creando Y estás haciendo Y te puedes probar Y te puedes retar Y eso es muy válido Y eso es lo que estamos haciendo Con este nuevo espectáculo Háblame un poquito de él ¿Cómo se llama? ¿Era hace una vez? En un reino En un reino Háblame un poquito De este espectáculo Es un espectáculo creado A raíz de una idea mía Colectivo Porque ese es el trabajo De las compañías Y todo el mundo Se le sumó Ay sí Vamos a hacerlo Porque vamos A asumir nuevos retos Vamos a hacer teatro Con títeres Peleles Que nunca lo hemos hecho Vamos a hacer Títeres gigantes Animados a partir De un actor Es un espectáculo Muy sencillo Con una historia De príncipes Y princesas Pero con un mensaje Donde Queremos Mostrar o decir De que no todo Lo que brilla Es oro Y entonces Aprovechar Esta plataforma Del teatro Del teatro para niños Para que desde pequeños Aprendan Que no por las apariencias Podemos valorar A las personas Que hay que creer en ellas Que hay que conocerlas Y que a veces Lo más lindo Es lo que tiene El corazón Más podrido Del mundo Entonces Este es el mensaje Que va encerrado Dentro de un cuento Hermoso Para hacerlo atractivo Y como te digo Un espectáculo Va a ser de calle Puramente Sin texto Todo es con coreografía Todo es con coreografía Con la espectacularidad De la visualidad Que va a tener Este espectáculo Y bueno De eso va Una obra entonces Que promete Con mensajes ocultos Para los niños Por supuesto Y sobre todo Donde prima La creatividad Es un espectáculo Es un espectáculo También para toda La familia Porque a raíz De que el adulto Ve un espectáculo Comprende lo que Se quiere decir Es capaz entonces De transmitirle al niño Lo que Si el niño No entendió Entonces Puede transmitir Pero tiene Transmite un mensaje Que enseña Que educa Que creo que es muy válido En los momentos Que estamos viviendo La educación Claro Y enseñar Los valores Porque la pérdida De valores Yo creo que ha sido grande Sobre todo En las nuevas generaciones Y hay que inculcar Creo que el teatro Es un arma Potencial En eso Mucha suerte entonces Y muchos éxitos También en este nuevo proyecto Y gracias Malawi Por acompañarnos En este encuentro Estos minutos De entrevista A ustedes Por tenerme siempre presente Yo sé que les caigo muy bien Ustedes a mí también No, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos A usted le invito A que continúe Con nosotros En otros espacios Donde estaremos brindando Otras informaciones culturales De nuestra provincia Un saludo Desde Artemisa Muchísimas gracias Yosmara Y también A tu invitada especial Por comentarnos Estos nuevos proyectos De Cuenteros Para los niños Nosotros también Continuamos en la señal De Crea TV Ofreciendo información Sobre temáticas culturales Precisamente Esta tarde El programa A la hora de Lola Que conduce y dirige El periodista Alexis Triana Estuvo dedicado Al debate Sobre el coloquio internacional José Martí Un hombre para todos los tiempos Que estuvo sesionando La semana pasada En el centro De estudios martianos Vamos a conocer Un fragmento Sobre el análisis Que aquí se estuvo Y en América Latina Martí Martí es alguien Que está presente Porque es Un cubano Un latinoamericano Y nosotros decimos También Porque como vivió En México Dos años Y luego tuvo Otras dos estancias Pues también Tuvo su etapa mexicana Hugo Martí Mexicano Un completamente Devoto De esa cultura Yo quisiera saber Fábregas ¿Cómo llegó usted Martí? Yo llegué a Martí Por suerte Desde muy joven Porque mi padre Era un republicano Español Refugiado En Chiapas Que es donde nací A resultas De la guerra De civil Española Mi padre Peleó contra Franco Y pues es Bien sabido Como el El presidente De aquella época De México El general Lázaro Cárdenas Del Río Junto con su Con el cónsul De México En Francia Que era Gilberto Bosques Hicieron una labor Extraordinaria Para rescatar A los más Que pudieron Republicanos Españoles Que hubieran muerto En los campos De concentración De Francia O fusilados En España Y en esa ola En esa ola De españoles libertarios Llegó mi papá A las costas De Veracruz Y de ahí A Chiapas Y en Tuxla Gutiérrez Que es en donde nací Mi padre fue Juntando una biblioteca Se convirtió En un maestro Fundador Ahí de las Escuelas Preparatorias De Chiapas De una De las universidades Y entonces Yo desde Desde los 12 13 años Urgaba la biblioteca De mi padre Pero Se dio un suceso Muy interesante Que yo tendría Pues Que serían Unos Unos Que había triunfado La revolución cubana Y con mucho Entusiasmo Estaba Informando De la entrada Del comandante Fidel Castro A La Habana Y recuerdo Que mi padre Pegó un brinco Un salto Y dijo Es un triunfo De Martín Fragmento De A La Hora De Lola De esta tarde Que usted puede Consultar En nuestro canal De Youtube Crear TV Ministerio de Cultura Y conocer Por supuesto Más detalles Sobre el coloquio Internacional José Martí Un hombre De todos los tiempos Que estuvo sesionando La semana pasada En el Centro De Estudios Martianos Ahora vamos A seguir Nuestro recorrido Informativo En Santiago De Cuba La bienvenida Para Meilan Que se encuentra Allá Y conversamos Esta tarde Sobre artes Visuales Gracias Y ya estamos De vuelta Desde Santiago De Cuba Para conocer Los detalles Como lo adelantamos Al inicio Acerca de la Bienal Terracota Y para ello Ya le doy La bienvenida Al estudio Ayadira Parra Comunicadora Del Consejo Provincial De las Artes Plásticas Buenas tardes Pues si Ya tú has anunciado Y hoy lunes Comenzó La 29 edición Del evento Terracota Decirles Que es un evento Auspiciado Por el taller Cultural Luis Díaz Eduardo El Consejo Provincial De las Artes Plásticas Y la Casa De la Cerámica Por supuesto También colaboran Otras instituciones Como la Fundación Caguayo El Fondo Cubano De Bienes Culturales Y otras más Yadira ¿Cómo se estará moviendo Su programa de actividades? Bueno Ya tú sabes Que es un programa Muy emotivo Pero también Está bien cargadito Por ejemplo Ya hoy fue la inauguración Y para mañana Se tiene previsto La descarga Sobre vasijas Y platos cerámicos Y esto será En la Casa De la Cerámica Para el día Miércoles 17 Hay una actividad Muy interesante Con el intercambio Con los artistas De la comunidad Artística El Oasis El Oasis Se encuentra En el Parque Back on Out Y bueno Es un lugar Muy propicio Para desarrollar Algunas técnicas Como el Pit Fire Y bueno Decirles que Esto da algunos matices Muy interesantes Y muchas posibilidades Para el día jueves 18 Tenemos En el taller cultural También se va a realizar Un taller demostrativo Sobre papel cerámico Y por supuesto Después de este taller De papel cerámico Se realizarán Descargas Sobre el mismo Y finalmente La clausura Del evento Será el día 19 A las 10 de la mañana En el taller cultural Luis Díaz Eduardo Esta clausura Del evento Será con las piezas Resultantes Durante Los 5 días Que dura El evento Terracota Una parte importante De esta bienal Siempre lo son Los talleres Coméntanos Un poquitico más Acerca de esta actividad Bueno En sí Los talleres Es la parte más importante Y bueno Como te decía Se realizarán En estos lugares En la Casa de la Cerámica Y lo más importante Es que se aplican Diferentes técnicas Y se incluye El aporte De los artistas Invitados Por ejemplo Hay artistas De las provincias De Granma Isla de la Juventud Y de Santiago de Cuba Pero además Tenemos un invitado De la Argentina Rubén Corzo Que desde hace unos años Ya nos Ha sido En este evento Terracota Y bueno Le es una personalidad En el ámbito De la Terracota Y siempre es importante Los aportes Y las apreciaciones Que se hacen Entre los cubanos Y los invitados A este evento Decirles además Que en esta ocasión Participarán Alrededor de 15 artistas Y que bueno Siempre es una oportunidad Para mantener Incentivando A todos los actreadores En este arte Del barro Y sus disímiles Expectativas Que pueden dar A nuestro público Me comentabas Algo esencial Y es que las piezas Que resulten Ganadoras del evento Van para un fin específico Coméntanos Si como no El evento surgió Desde el año 1986 Es decir Que ha transcurrido Un buen tiempo Y desde entonces Las instituciones Taller Cultural Luis Díaz Eduardo Y la Casa de la Cerámica Que se creó Más Hace poco tiempo Se han encargado De crear fondos De estas obras Resultantes De los eventos Que son utilizadas Para realizar Donaciones A instituciones Educacionales Culturales En fin Instituciones sociales De la ciudad De Santiago de Cuba Y creo que es Una importante opción Para acercar La cerámica Al público Y a la comunidad De Santiago de Cuba Gracias por acompañarnos Ha sido un placer Y con esta noticia Nos despedimos Desde Santiago de Cuba Tengo usted Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para ti también Maylan Gracias por actualizarnos Sobre la Bienal Terracota En Santiago de Cuba Precisamente Desde la ciudad Héroe Nos vamos ahora Hasta Villa Clara Conozcamos El Museo De las Parrandas En Remedios La más integradora De las tradiciones culturales En la región central de Cuba Guarda sus líneas metodológicas En este caserón De la calle Alejandro del Río En Remedios El Museo de las Parrandas Resguarda en sus colecciones La historia y evolución De una fiesta Incluida en la lista Representativa Del patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad Fiesta que Se distingue mucho Del carnaval Aún cuando algunas personas Traten De establecer Unas similitudes Incluso Igualarla En un concepto Pero Que además No se quiso Quedar solo Con tener esa expresión Anual Hacia finales del año Sino que además Tener un recinto Donde poder Conservarla Y estudiarla Con este objetivo Un grupo de remedianos Y remedianas Se unió Y luego De grandes Y continuas Negociaciones Se logró La aprobación Por el Por patrimonio Por parte de patrimonio Para la apertura De la creación De un museo Con estas peculiaridades Decenas de visitantes Extranjeros Y nacionales Llegan hasta aquí Para conocer de cerca Sobre esta tradición Y su colorido encanto Diseñamos actividades Como la Expo de Arte Popular La parranda Que llevo dentro Que una vez Pasado este periodo De crisis Decidimos mantener Con cierta periodicidad En las redes Dos veces al mes Para la promoción De fondos Institucionales De personalidades Destacadas Entre la parranda Y por supuesto La sala transitoria Que nos permite Dos veces en el año Quizás Exhibir Acercar a los públicos Este trabajo Que hacen Los parranderos Que hacen Los artistas Populares Sobre todo Desde Los diferentes Soportes Que usan Para su creación Dos siglos De una tradición Viven en estos muros Con cada pieza Que conserva La memoria De generaciones Enfrentadas En el combate Parrandero Para orgullo Festivo De Cuba Roberto del Portal Y Fausto Yacer Para Crear TV Sin duda Es todo un evento Cultural Trascendente Las parrandas De Remedios Vamos Casi al minuto De nuestro De nuestro Streaming Crear TV A conocer detalles También de la fiesta Del patronato San Isidro Que comenzó hoy En la Habana Vieja Y mi colega Jenny Fleites Tiene los detalles San Isidro Abre las puertas Para que el pueblo Disfrute de una semana En la que se promueven Las diferentes expresiones Del arte A los pies De la iglesia La Merced Pioneros de las escuelas De la comunidad Junto a los vecinos Del consejo popular Disfrutaron De una gala cultural La octava edición De las fiestas patronales De San Isidro Están dedicadas Al aniversario 128 De la caída En combate De José Martín Lo recordamos Haciendo esas actividades Hablando de él Haciendo concursos Y es un honor Estar aquí En esta comunidad A Martín Lo recordamos Cada día Porque recordamos Cuando él quiso Que los niños Estudiaran Sin pagar escuela Y todos los días Leo su obra En esta barriada De La Habana Vieja Nació nuestro héroe nacional Las actas capitulares Recogen que en 1555 Los indios de Campeche Habitaban la zona Por eso Los festejos De San Isidro También recuerdan Los vínculos culturales Entre Cuba y México El director municipal De Cultura De La Habana Vieja Reynaldo Míndez Anunció Que durante la semana Se unirán A la comunidad La Universidad de La Habana Y otras instituciones Como la oficina Del historiador Está la presencia Del movimiento De artistas aficionados De los centros provinciales De la música Y los espectáculos Y también En esta ocasión Hemos decidido unirnos Como siempre A la oficina del historiador Que también nos acompaña Y hemos tenido La posibilidad De alargarnos Dos días más Donde el sábado Vamos a tener la oportunidad De compartir Con Ronald La explosión rumbera Dedicándoselo A la rumba Como patrimonio intangible De la humanidad Y el domingo Que esté con nosotros El maestro Guardo Mendoza Del 15 al 21 de mayo Fiestas patronales De San Isidro Una celebración Para la transformación Integral de la comunidad Desde el aliento De la cultura Giovanni Viñales Y Jenny Pleites Crear TV Y así despedimos Nuestra revista Informativa De Crear TV Junto al canal Cubano de Noticias Y su revista En tiempo real A usted siempre Gracias por la compañía Durante esta semana Continuaremos actualizándole Del acontecer cultural Y literario De nuestro país Tengan todos Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video